El tema de hoy es estrategias y modelos en posesión con la gestión. Para mí, los modelos, los negocios, las organizaciones, no viene de los libros, no está en ese tiempo, no viene de interés. Yo prácticamente no me he enseñado a que en su comunidad no me importa, pero yo, en mi práctico, en mi trabajo, he logrado tener las experiencias y en este momento nos viene a dar las experiencias. Primero, yo quería darles unas cifras para que tenga unas cifras sobre la economía china y el mercado china. La economía china representa el 7% de la economía mundial. Es el tercer lugar del mundo. Quizás en cinco años estará por encima de la segunda lugar de la economía japonesa. El año 2008, el TBI, el producto fruto interno de China, fue 4.22 millones de dólares americanos. Y el TBI por cápita fue 3.200 millones de dólares americanos. Es el nivel más bajo que el Perú. Las importaciones y importaciones fueron 2.5 millones de dólares americanos. Las importaciones han sido 1.3 millones de dólares americanos. La población mexicana es, miren, recientos, 30 millones de dólares americanos. Es más grande, ¿no? Hay desigualdades grandes, así como Shao Hai, a partir de 19 millones de dólares americanos. Beijing tiene 18 millones de dólares americanos. Habitantes. Habitantes. Ahí, pero en la gente, en la ciudad de China, tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Por este momento, el estudio de la China tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Por este momento, el estudio de la China tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Y la China tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Y la China tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Y la China tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Y la China tiene más de 1.000 millones de dólares americanos. Para comenzar, a entrar en el tránsito, puede entrar, o sea, puede comenzar con una teulana, o sea, como Benítez, ¿no? Y el día tiene, la gente que tiene capacidad de consumo, es como un país mega, un Perú. Normalmente, la ciudad de China, en la costa de China, es una fila. Entonces, si ustedes, en este día, ustedes quieren estar en el mercado chino, ustedes pueden educar en algunas zonas por la costa, por la costa de China, y le damos en el zampai o un centro o un poco, pues eres. Pero en ese momento, China, necesita la materia de vino, Pero más pocas son las mineras, productos acuátricos como harina pegado, aceite de pegado, madera. Y el futuro puede importar las frutas, porque normalmente en las frutas Perú siempre sale, conviene, conviene, y siempre, como uno va jugando, y este puede llegar antes, hablando de nuevos signos. Tenemos que vivir bien los primeros días en febrero, porque es una ocasión grande para los invitados a visitar. Y también puede haber productos de tibia, de verdad, de calidad. Como todo, era de árbol, ponte, pima, rodó, alpaca. Yo inventí en un gran shopping center, ha visto a ti, roca, de marca, alpaca, ciento ponte de la marca. Pero ahí es, es un pan, no es una de las máquinas que en China encuentre un estilo, un artigo, un pan bajo, una marca urbana. Pero si hay posibilidad, pero no ingresa, no ingresa, no ingresa, no ingresa, no ingresa, no ingresa, no ingresa. Así que hace un pan, no ingresa. Pero si hay posibilidad, ya se ve como tres años, yo lo compro, así que hace años, en realidad, ese cabello, 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 ese cabello. No, yo lo que no es, pero el paciano, ese cabello, ese cabello, ese cabello, ese cabello, ese cabello, ese cabello. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.